Hola que tal chicos, chicas de YouTube, como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El video de hoy va a tratar sobre como debes de colocar tu guardia en el Taekwondo, así es, algo tan fundamental pero que muchas veces se olvida o simplemente no se sabe. Muy bien, la manera en que yo te voy a explicar como debes de colocar tu guardia va a ser con aros. Te lo voy a explicar de esta forma porque es más sencillo de que lo puedas comprender y de que puedas coordinar. Si tú apenas estás iniciando en el Taekwondo y lo mismo, apenas vas a ver sobre la guardia, sobre como colocarla, si no estás con tu profesor, te recomiendo que en el área donde te encuentres y no puedes colocar aros, puedes colocar unas pequeñas marcas, ya sea con cinta adhesiva o si puedes rayar el piso, colocar unas marquitas. Esto te va a servir como guía durante todo el proceso que te tardas en aprenderlo. Muy bien, la forma de colocar los aros. Vas a poner uno frente a ti y otros dos a cada lado, izquierda y derecha. Para empezar, pie izquierdo lo vamos a colocar dentro del aro que tenemos delante. El pie derecho lo colocamos obviamente del lado derecho. Muy bien, así es como se deben de colocar los pies. Date cuenta de algo, yo no los tengo en línea. Si haces esto, estás mal. Tu guardia tiene que ser un poco abierta, tampoco te digo que lo hayas exagerado hasta acá, eso ya tampoco es cómodo. Algo así está bien. Ahora, las manos. ¿Cómo debes de colocar tus manos? Muy bien, tenemos pie izquierdo de frente y el derecho atrás. Va a ser exactamente lo mismo con las manos. Tu mano izquierda va a ir aquí arriba, más o menos a la altura de tu pecho. La derecha que es la de atrás un poquito más arriba, esto es para cubrirte la cara. Entonces, esta va a ser tu posición de combate. Para cambiar de guardia, ¿cómo lo vas a hacer? El pie que está delante, en el aro de enfrente, ahora lo vas a pasar al aro que tienes atrás, del lado izquierdo. Y el que tenías de lado, ahora lo vas a pasar al frente. Lo mismo va a suceder con tus manos, las vas a poner en una posición cómoda. Y repito, algo muy importante, no debes de colocar las piernas en línea. Si haces esto, vas a estar mal. Entonces, coloco mi guardia y un buen cambio de guardia se tiene que dar con un pequeño brinco. Porque obviamente en un combate no vas a hacer esto. Esto te quitaría muchísimo tiempo. Entonces, lo tienes que dar con un pequeño brinquito. Vas a cambiar los pies de posición aquí. Lo mismo, acá. ¿Sí? Los brazos, recuerda, van arriba. No importa qué guardia tengas, derecha, izquierda, los brazos van arriba. Muy bien, ya te enseñé cómo debes de colocar tu guardia, cómo deben de ir los pies, cómo deben de ir las manos y cómo debes de hacer tu cambio de guardia. Ahora, ¿para qué nos va a servir la guardia? No la vamos a poner nada más por ponerla, porque se ve bonito. La guardia te va a servir, primero, para poder bloquear o evitar los golpes que te dé tu contrincante. Segundo, lo vas a usar para que puedas desplazar. Si yo tengo una buena guardia, aquí me va a ser muy fácil poder salir a 45, salir hacia atrás o meterme. Para eso te va a servir mucho la guardia. Otra cosa que es lo más básico en el taekwondo, te va a servir para patear. Tu patada va a ser más rápida y va a ser más fuerte si sale desde atrás. En cambio, si no tienes guardia, si tienes los pies juntos o los pies en línea, te vas a tardar más y va a ser muy complicado que patees. ¿Por qué? Lleva menos fuerza, lleva menos velocidad y tu contrario se va a dar cuenta de que no tienes guardia. Y eso, créeme que es un gran, gran error. Alguien que ya tenga bastante experiencia en combates o en competencias, cuando vea alguien que no tiene guardia, va a hacer lo que quiera con él. Le va a patear el peto, le va a patear la careta, le va a hacer pateo con giro, le va a hacer pateo múltiple. Entonces, ten mucho, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, mis recomendaciones. Si puedes poner aros o unas marcas en el piso, ponlas. Esto te va a ayudar a coordinar mejor en lo que lo aprendes de la manera correcta. Segundo, no te olvides de los brazos. Los brazos es muy importante que los tengas arriba. No me va a servir un buen parado si estoy aquí. Va a ser lo mismo. Me van a patear, me van a conectar el punto. Tercero, yo siempre recomiendo preguntarle al profesor y de preferencia que estés de forma presencial con él. Si bien este video te va a servir para saber cómo colocar una guardia, no es lo mismo que estés con tu profesor frente a frente para que te aclaren todas tus dudas y te explique de una manera más dinámica cómo lo puedes lograr. Y pues bueno, muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dale manita arriba y dejarme aquí abajito tus comentarios, todas tus dudas o todos tus consejos que tengas para el próximo video. ¡Adiós!